Hace más calor que trabajando 15 horas en el tintero, hace más calor que vigilando un puchero, hace más calor que a María del Monte con un traje de neopreno, más calor que un charmillón en celo. Noticias calentitas como un boleón en la oreja, calentito como un plato de lentejas, calentito como un pranine, calentito como en agosto un palé, calentito como ropa de trabajo, calentito como cobras tu esos fajos, calentito como el turno partido, calentito como tú que te has pedido, calentito está mi ciudad, que nunca parece que en Navidad llueve cuatro días al año, calentito como un tema de los caños, calentito como está en el tintero, y pedirte un rompanpero, mientras que el bebé llora porque se le ha caído el babero, calentito en mi cabeza suena un sonajero, calentito como una cola en el aguapar, calentito encima de la mesa está el Danap, lo dejaste con la ventana abierta y hace una terrá que te caga en lo alto, calentito es frío un huevo siempre en el asfalto, calentito estoy yo porque de tus abrazos estoy falto, calentito está Luquilú porque por el pueblo está buscando el hermano Dalton, calentito todo el día como un techo en plástico, como tú follando de bajo modo drástico, calentito parque jurásico, soy el que corría en su furgoneta después del T-Rex, calentito está mi disco y solo el esceno que tiene en el MP3, calentito todo lo que tú quieras saber, calentito un disco en el Disman, calentito está tú cuando abres la caja y echas tu humito de la pizza, calentito un puñetazo en la oreja, un puñetazo en el ojo izquierdo, calentito son mis recuerdos, calentito son todos esos muertos, calentito estamos todo el mundo porque así en Maraga ciudad hay una plancha pa' hamburguesa, una crechita que tú te piensas cenar, calentito es como un chuguarman que te chorrea el yogur natural, pero calentita es la actitud de esa persona que siempre se propone cambiar, calentito estoy yo, calentito estás tú, calentito está el chat, calentito todos vosotros porque esta mierda solo acaba de empezar, calentito, 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 calentito como vigilan puchero, calentito es de fuego este Pokémon, calentito, calentito estoy yo loco, calentito se ha puesto muy en fuego con calentito, como chocolate y churro, calentito cuando te grita tu jefe en el curro, calentito como la Expo 92 te curro, calentito está mi mente cuando me siento y coño me aburro, calentito está Winnie Pooh porque se ha peleado con el tire y el burro, calentito estamos todos nosotros, díselo Turturro, cuando la presión del que está calentito gana todos los partidos, díselo a Damian Lillard, que ahora dice que suena fuerte sus latidos, calentito, 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 son mi freestyle cuando echamos aquí el datito, calentito, 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 calentito.